Free B&Js Mi ritmo Este nuevo ritmo Dale Mami, mamita Me gusta tu carita Mami, mami, mamita Que hoy se ve tan linda Mami, mamita Me gusta tu carita Mami, mami, mamita Que siento tu calor Mi amor Nana, eres mi amor Nana, siento tu calor Nana, dame tu pasión Nana, eres como el sol Mi mami siente un ritmo El ritmo, mi ritmo Chiquita siente mi ritmo El ritmo, mi ritmo Hey, mami, siente mi ritmo El ritmo, mi ritmo Chiquita, siente mi ritmo El ritmo, mi amor Mami, mamita Mami, mamita Mami, mamita Que hoy se ve tan linda Que hoy se ve tan linda Que hoy se ve tan linda Mami, mamita El ritmo, mi ritmo Siento tu carita Siento tu calor Siento tu calor Nana, dame tu pasión Nana, eres como el sol Hey, mami, mami, siente mi ritmo El ritmo, mi ritmo Timo, mi ritmo, mi ritmo Timo, mi ritmo Gracias.